Johnny Pills, firmando hoy una doce sabrosa, doce espectacular, celorando el bonito domacio de Juan Zompeña. Vamos a hacer el partido, y la mecánica. ¡Cinida la solterita! ¿O te molesta? ¡Cinida! ¡Cinida la solterita! Te creer, si en tantos y nos alo beads, y tu miel son los pracy. Tendré que recordar, que cuando fuiste este día, en la vida de tu alma, Qu matar de los dos, y querer de los dos. Amantes, amantes de los dos, que vamos la vida, Juntando mentiras, jugando al amor Para mí tú eres la esposa querida Y para mí la amante, que hacer el amor Ayer mi gran amor, hoy soy solo un amante Yoli Films, lo máximo Yoli Films, número uno Ayer mi gran amor, hoy soy solo un amante Que pensarás que, será la última vez Cuando lo conocí porque eres mi amante Tendrás que recordar, que cuando fuiste mía Él también fue tu amante A la par de los dos Y querer de los dos Amante, amante de dos Quema por la vida Juntando mentiras, jugando al amor Para mí tú eres la esposa querida Y para mí la amante, que hacer el amor Ayer mi gran amor, hoy soy solo un amante Salud, salud, feliz cumpleaños de Huacho Peña, la voz de oro Salud, saludos para él Salud, saludos para él Salud para Sofie, para Nuno, para Mari de Villa María Muy fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Aguas que ilumina Cuidaremos, che, che, pandemias El hombre sol Pandemio Yo seré tu madre Por ver cosas que Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Los deseos de un grime Aire que respire Aguas que salgan a la mañana siempre Tu serás chino, chino Oh, 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 oh Eso marido, ahí Vamos a Italia, vamos a Italia Ángeles Si me rega tu cariño Te doy toda mi vida Aguas que te un beso Si me rega tu cariño Te doy toda mi vida Aguas que te un beso Te doy mi corazón Si me rega tu cariño Si me rega tu cariño Te doy toda mi vida Aguas que te un beso Te doy toda mi vida Si me rega tu cariño Te doy toda mi vida Aguas que te un beso Te doy mi corazón No, vamos a Torino No, vamos a Torino Para Isabel La dulce sirenita Gitana Isabel de Catalina Vamos a tu cariño Isabel Dulce sirenita Gitana Isabel Final Es atti Es Su Peña Ya We Sí Lo 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 Música Se vivieron entre mis dudas y tu mentira Y pronto la soledad va a acabar con tu vida De este sol se me arrondró De este sol se me marchandó De este río que me rígó De este sol se secó Y tú, sube noche, sube día Cuando te encuentras, que se senta Decido indigno, decido indigno, decido indigno Decido indigno, decido indigno El robo de tu vida Y si me quieres ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me acercé? ¿Por qué me creeré? Decido indigno, decido indigno Decido indigno, decido indigno Por todo no lo quieres Música ¡Pandemia! ¡Nos vemos con los seres! ¡Pelumbra, salón! ¡Es penada! ¡Y año y del dolor! ¡Pelumbra, salón! ¡Pelumbra! ¡Pelumbra! ¡Pelumbra, salón! 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 ¡Pelumbra, sal Para mi gran amigo Pantaco Producciones Nos vamos 17 de abuso Argentina, Buenos Aires Pantaco Producciones Amigo Juancho Peña Allá estará Desde el 14 Hasta el 25 Para vos ¿Quién sabe? Cuando manda el corazón Yo entere Dile que tu la vida No son de felicidad Dile que pensaste Que lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor Dile que se escuchó Y no creer Y a sobre el sofá Pa' de puso roja Dile que mi hogar No te quede Y si te pregúntale Esa cosa me roba Dile que mi hogar No te quede Y si te pregúntale La china La china La china de ojos La china de ojos La china de ojos Si quieres De hecho un peligro parte en la noche que da mil placeres Cuando ando sobre mi lecho por lo que me has hecho No me di cuenta que sí es cierto que tú lo que querés Si quieres No me importa que tú lo prefieres Si quieres María Luisa Luisa Cuéntale si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Oye, no, míguelo Oye, no, míguelo Oye, no, míguelo Saludito para Cangri La gente de Ventanilla Ahí está para Cangri Para nuestro amigo, para Cangri La gente de Ventanilla Toda la gente es un promocitivo que se haga perdiendo La gente de Ventanilla Ahí está para nuestro amigo Cangri Ahí está para nuestro amigo Cangri De la mejor amigo Ahí me voy, ahí me voy, ahí me voy Cangri Ch pastor Entra